Todas las localidades españolas con más de 50.000 habitantes deben tener su zona de bajas emisiones, es decir, áreas donde el acceso y la circulación de los coches estará limitada. Dependerá de cada ayuntamiento, pero los más contaminantes, aquellos vehículos sin etiqueta ambiental, están en el ojo del huracán. Para ellos existe una fórmula que les ayudaría a evitar todas esas restricciones y es convertirse a GLP para obtener el distintivo eco. El gas licuado de petróleo es uno de los combustibles alternativos más empleados en el mundo del motor y lo es principalmente por la ventaja económica que ofrece frente a la gasolina y el diésel. La conversión a GLP, económicamente rentable para aquellos conductores que hacen muchos kilómetros al año con un modelo cuyo motor tiene un consumo alto. En este caso, el ahorro en combustible será del 40% aproximadamente y la operación se amortizará entre los 30.000 y los 50.000 kilómetros. Para convertir tu coche, en el taller tendrán que instalar un depósito para el gas que suele ubicarse en la zona del maletero, un circuito con inyectores específicos, válvulas, filtros y sensores, una centralita electrónica y un control en el puesto de conducción para elegir qué carburante usaremos en cada momento. Este proceso tiene que ser homologado y para asesorarte debes dirigirte a una empresa especializada en homologaciones en vehículos como Inaga, donde te asesoran y legalizarán la reforma. Tendrás que ir a la ITV para que todo quede reflejado en la tarjeta de la inspección técnica. El último paso consiste en modificar los datos técnicos del vehículo en el registro de tráfico. La transformación a GLP no es para todos los motores. Por ejemplo, si tu coche es diésel, no es lo más recomendable porque, aunque técnicamente es posible, la transformación es más cara y el ahorro que vas a lograr no compensa. No obstante, si quieres llevar a cabo el proceso en un diésel, debes tener en cuenta que sólo podrás seguir adelante si cumple la norma Euro 6.